Nos encontramos desde el auditorio del Colegio Trujillo realizando las elecciones del Cabildo del Adulto Mayor. Desde la Secretaría de Salud somos garantes para que esta jornada se lleve a total tranquilidad y los adultos mayores puedan tener un representante para que defiendan sus derechos. Estoy aquí contenta porque hoy se representan las elecciones de Cabildo. Quiero que esto quede para la historia. Me siento contento con todos los adultos mayores porque están colaborando con la Casa Cabildo para trabajar bien con el señor alcalde. Mi nombre es José Miguel Gutiérrez, soy el personero municipal y estamos aquí para apoyar estas elecciones de la persona que va a representar al adulto mayor de nuestro municipio. Muchas gracias.